Ban Ki-moon felicitó a los colombianos por el histórico acuerdo alcanzado entre el gobierno y las FARC. Estos acuerdos no solo prometen el fin del conflicto armado, pero crean las condiciones para una paz duradera, basada en un desarrollo equitativo donde se respeten los derechos humanos y se promueve la inclusión. El secretario de la ONU invitó a las partes a seguir al pie de la letra lo acordado en La Habana. Aliento a las partes a que permanezcan fuertemente comprometidas con la implementación de los acuerdos tal como están redactados para poder alcanzarlos. También deseo a los colombianos el fin para siempre del dolor que causó la guerra. A pesar de esto espero que los colombianos puedan superar el dolor, puedan unirse y hacer de este un proyecto nacional. Al finalizar su discurso con emotividad y optimismo celebró el fin de la guerra y el comienzo de la paz para Colombia. Los colombianos le dicen adiós a décadas de llamas y están enviando una luz brillante de esperanza que ilumina a todo el mundo. ¡Viva la paz! ¡Viva la Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!